¡Suscríbete! ¡Campiona, campeona! Amará siempre a tus colores, y por ello la sangre caerá. Y si alguien intenta ofenderlo, nuestra peña con él acabará. Cantaremos todos unidos, alzaremos fuerza la voz. Para que vuelva a sonar aquello de... ¡Vamos a ver, señoría! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! ¡Lola, la, 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 la! Gracias por ver el video.